Estas dos instituciones en la Universidad de Chile, y vimos probando a Lechnovski también, ¿eh? Atención amigos de Latinoamérica, este segundo tiempo deportivo, Quito en la última llave de los partidos de ida del octavo seminal, está ganando por 2 a 1 la Universidad de Chile. Ahí está Checa, largo pelotazo de Checa, atento para devolver Osvaldo González, Mina, la tira para afuera y es saque de costado que favorece a la U, que presenta novedades. Claro, va Paulo Magalás por el sector derecho, se adelanta Matías Rodríguez para tratar de frenar a Ixaj, Mina y Fidel Martínez, que son los hombres que han transitado y le han dado peligro por aquel sector. Y Gustavo Lorenzetti, hombre que está en imagen, para tener mayor contundencia en la tenencia del balón, para juntarse junto a Charles Aránguiz. Está jugando la U con Pepe Rojas, el capitán, buscando Osvaldo González, allí está González, más arriba se está moviendo Matías Rodríguez, la pelota buscaba a Charles Aránguiz, devuelve otra vez el balón al pecho de Osvaldo González, que se equivoca, la tira para afuera y es lateral para Deportivo Quito. Ahí está Mina, Mina buscando a Fidel Martínez, atento González, va a querer salir por fuera y lo hace. El pelotazo lo rescata Rodríguez, Aránguiz no puede y se la deja allí libre a Bolaños. Pega mal Bolaños, pero la pelota le da un bote falso, claro, la cancha no ayuda mucho. No ha podido, no pudo ser Universidad de Chile un equipo más corto en la primera mitad. Sebastián Martínez, hombre que abandonó el terreno de juego, no corrió hacia los costados, para poder proteger justamente tanto a Rojas como a Osvaldo González. Y estuvo a punto de hacer por Lichnovski el cambio de Magaláes, se quedaba Martínez en la cancha, estuvo probando incluso antes del segundo tiempo, haciendo piques detrás del arco que ahora defiende Herrera, tiene apretado el cuadricep de la pierna izquierda el joven zaguero de la U. Ahí está Lorenzetti, pelota profunda de Lorenzetti buscando precisamente a Magaláes. La salida es de Saritama con Fidel Martínez, se le escapa la pelota a Fidel, por ello va a jugar en saque de costado Universidad de Chile. Que adelanta sus líneas. Osvaldo González, balón para Marcelo Díaz y Lorenzetti, Lorenzetti y Matías Rodríguez. Ahí está Marcelo Díaz, el émbolo de la U. Díaz, profundo, Aránguiz, Junior Fernández que no podía, Checa se queda con la pelota, se la entrega Mina que revienta ese balón. Recordemos que Deportivo Quito está jugando con 10 hombres por expulsión de Freddy Olivo. Amarillas en la U. Dos, José Rojas, José Rojas digo, y Osvaldo González, los dos stoppers. Mira, mira. Reinaldo Rueda y Alexis Mendoza, el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana presente en las tribunas. Jugando Universidad de Chile con Paulo Magaláes. Rueda el técnico y su ayudante presente, Pato. Así es. Siguiendo a varios jugadores de Deportivo Quito, Andrés. Sí, seguramente, seguramente. Juan Carlos Paredes, la hormiga Paredes es uno de los que seguramente estará en la convocatoria. Alex Bolaños, como te conté hace un rato, estuvo en la última. Probablemente también Fidel Martínez pueda ganarse una convocatoria. Son algunos de los nombres que seguramente rondan en la cabeza del técnico. Ah, no lo descarten tampoco a Marcelo Elizaga. Atención que viene buscando Saritama. La pelota se le escapa a Saritama y el saque de costado que favorece a la Universidad de Chile. Se nos plantea, aparentemente, Pato, un segundo tiempo distinto con Deportivo Quito esperando. Debiera ser esa la lógica dependiendo de lo que haga también la Universidad de Chile. Si se potencia en la tenencia del balón con Lorenzetti, con Charles Aránguiz, evidentemente que va a esperar en la contra. Donde Matías Alustiza es un hombre de verdad rapidísimo, profundo. Y al ladito de él siempre Fidel Martínez. Gana la pelota Mina. Quería Fidel Martínez. Hubo falta de Falto González. Nada, dice Chacón. Salida de la U equivocada. Ganaba esa pelota Alex Bolaños. Cae finalmente en Pepe Roja, que también la entrega un rival. Es Velasco el que gana. Mucha equivocación, mucho error en el medio terreno de juego. Lorenzetti quiere ahora dar cierta solución. No podía Mina. La rescata la pelota en el fondo. Giovanni Espinosa, la sombra que juega con Elizaga. El polaco. Y la pared es que no podía. La instrucción para Matías Rodríguez, Fernando Pato, es que se ubique bien por la derecha, bien arriba, como casi delantero, muy encima de la posición que ocupa Mina. Mina, el jugador de Deportivo Quito, no Mena, obviamente el jugador de la U. Claro que sí. Queda Junior Fernández por el sector contrario, el izquierdo. Y Gustavo Lorenzetti como un 9 retrasado, un media punta. Jugando Universidad de Chile ahora. Más arriba la está pidiendo Junior Fernández. No podía allí Matías Rodríguez encontrarse con él. Pepe Rojas, Lichnovski, balón para Osvaldo González. Mueve la pelota la U, espera Deportivo Quito ahora. Después de un electrizante primer tiempo, jugando Magaláes. Buena pelota para la presencia de Aránguiz. Es bueno esto para Matías Rodríguez. Rodríguez y el centro para Junior Fernández. Atento y muy bien estuvo Velasco. Paredes quiere complementar, se equivoca, se la deja Mena. Allí va Mena, Velasco, la auxilia. Y en definitiva se va la pelota al saque de fondo de Deportivo Quito. Cinco minutos de este segundo tiempo, dos para Deportivo Quito. Uno para Universidad de Chile, expulsado decíamos Olivo. ¿Tarjetas amarillas en Quito? No, las dos que se llevó Olivo. Después te cuento que están calentando los suplentes del equipo de Istia. Está jugando Lorenzetti por el sector izquierdo con Mena. El que aparece es Charles Aránguiz. Ahí está Aránguiz con Marcelo Díaz. Díaz abriendo sobre derecha para Paulo Magaláez. Ahí está Magaláez retrocediendo con Osvaldo González. Toca y toca Universidad de Chile. González se equivocó. No pudo juntarse en esa pelota con Díaz. Sobra todo el mundo ese balón. Lichnowski con alguna dificultad. Se junta con Magaláez. Ahora la pelota es para Marcelo Díaz. Que ensaya un remate de larga distancia. No hay problemas para Marcelo Lizaga. El polaco que se queda con la pelota. Esta es la señal de que la U va a buscar el partido. Que la Universidad de Chile adelanta sus líneas. Queda al espacio. Y lo aprovecha el gran volante azul. Cuidado que está Lustiza. Ahora en vivo y en directo. Ahí está el Chavo. Ahí está Lustiza. Es rápido. Es bueno. Es potente el Chavo Lustiza. Goleador actual de la Copa Santander Libertadores. Chacón dice que no hay nada en esta jugada. Que no hubo falta sobre Saritama. Que se calienta. Que se enoje. Simplemente saque de costado. Dice el mexicano favorable a la Universidad de Chile. Quiero responder de partido. Quito también adelantando sus líneas. Saritama en una posición con un extremo derecho. Buscando la recuperación pronta del balón. Y lo que citaba Pato. También es un detalle que lo hace Saritama en la selección ecuatoriana. Muchas veces como volante central. Le tocó jugar junto a Cristian Novoa. Y en otros partidos. También Saritama para ese como extremo. Tirándose por cualquiera de los costados. Es otra de las caras que seguramente estará viendo rueda. Díaz. Matías Rodríguez pasa por la espalda para Calaes. Retrocede con Osvaldo González. Otra para Marcelo Díaz. Ahí está la... Díaz. Buscando a Lorenzetti. Lorenzetti la pelota profunda para Mena. Mena está adelantado. Dice el juez asistente. Es tiro libre que favorece a Deportivo Quito. La Academia. Ahí encuentra una de las dificultades que habitualmente no tiene Universidad de Chile. La falta de precisión. Ahí está claramente adelantado Eugenio Mena. Justamente la aparición de los hombres por los costados. Algo que no ha funcionado. No le ha dado chance. No le ha dado tiempo. No le ha dado espacio Deportivo Quito a Universidad de Chile. Elizaga desde el fondo. Arriba la pide a Lustiza. También Paredes y Fidel Martínez. Los tres hombres que quedan en ataque cuando la pelota es de Deportivo Quito. Fernández recuperando. Ahí está Junior Fernández. Lucha y pierde finalmente ante Bolaños. Que ya juega en ese balón con Mina. Mina para Fidel Martínez. Que ha sido un problema por el sector derecho de la defensa de la U. El balón rebotaba en Magaláes. Pepe Rojas. Osvaldo González. Jugando en el fondo Universidad de Chile. Coiviste de blanco. Allí aparece Saritama. Juega bien Saritama. Es uno de los tres emblemas decíamos. Los otros dos. Uf. Ernesto Guerra. El trompudo. Así le decían. Y el gran Alex Aguinaga. Son los tres emblemas del Deportivo Quito. Ahí está Saritama. Balón profundo. Sale bien. Ahí está habilitado a Lustiza. El Chavo otra vez probando. Otro rol en el fondo de la U. Otra vez los pillan en una pelota parada. Y a Lustiza tuvo el tercero. Cada la impresión que estaba en posición de adelante en el momento que Saritama habilita. Entra, sale. Se genera el espacio. Provoca la desconcentración. La falta de las marcas. Ahí pasa nomás Lich Novki. Y remate finalmente desviado. Marcelo Díaz. Jugando Universidad de Chile con Charles Aránguiz. Más arriba la pide Mena. También Junior Fernández muy centralizado. Aránguiz. Balón profundo para Mena. Atento estuvo Paredes. Y también Velasco. Salida con Bolaño. Buena pelota para Juan Carlos Paredes. Para la hormiga que se come la cancha. Ahí está Paredes. Choca finalmente con Pepe Rojas que la tira para afuera. Es saque de costado que favorece a Deportivo Quito. La U está perdiendo después de mucho rato Manuel. Así es. Desde el 25 de febrero de este año que no cae. Eso fue por el torneo local. 3 a 0 ante O'Higgins en Rancagua. Lleva una racha de 11 triunfos consecutivos. Contando Copa Santander Libertadores y el torneo nacional de Chile. Bolaño jugando la U ahora con Matías Rodríguez. Pasa por la derecha Magaláez. Por el centro la estaba pidiendo Lorenzetti. Aquí se viene Marcelo Díaz. Pierde frente a Saritama. Pero el balón vuelve otra vez a Osvaldo González. Abierto la pide Magaláez. Prefieren allí a Gustavo Lorenzetti. Ahora sí la tiene Magaláez. Por el centro la está pidiendo Charles Aránguiz. Ahí está Magaláez. Tocando con Gustavo Lorenzetti. Lorenzetti la pelota profunda. Atento Checa para devolver. La tiene Bolaños. Bolaños jugando con Saritama. Saritama tiene por el costado derecho a la hormiga. Balón profundo. No podía Lustiza. Mina devuelve esa pelota para el Pepe Rojas. Ahí está el Pepe. Se juntan los zurdos de la U. Tocando ahora con Marcelo Díaz. Ahí está Díaz. Tocando con Matías Rodríguez. Rodríguez jugando con Junior Fernández. Fernández para Matías Rodríguez. Se quería meter Rodríguez. Ahí intentaba Junior Fernández. Salida con la sombra espinosa que no puede. Ahora el que la tiene es Junior Fernández. Se quiere mandar Fernández. Le quitaba bien Isaac Mina. El largo pelotazo de Bolaños. Y sale habilitado. Atención. El chavo a Lustiza por el tercero. A Lustiza por el tercero. A Lustiza por el tercero. ¡Oh! ¡Gol! 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 Del Deportivo Quito apareció el chavo otra vez. Ahí está el chavo en el minuto 56 del partido. No le dio la garrotera. No señor. Apareció el chavo a Lustiza para convertir el tercero. Tres para Deportivo Quito. Uno para Universidad de Chile. El chavo a Lustiza con garrotera y todo lo hizo. Un gran gol de a Lustiza. Un cuadro de Universidad de Chile permeable a los balones cruzados. Mire la libertad que tiene el chavo a Lustiza. No hay cómo frenarlo. Está el hombre muy destapado y con la habilidad que tiene. Y como golaño le pone con lienza la habilitación en solitario. Engancha hacia adentro un golazo. Errores profundos en el trabajo defensivo de la U. Ahora sí, goleador absoluto de esta Copa Santander Libertadores con ocho goles. Matías el chavo a Lustiza que además suma 14 en el año con la camiseta del Quito. Se especuló esta semana que había algunos clubes del exterior. Un par de clubes mexicanos detrás de Lustiza con cada gol. Seguramente subirán esos ceros. Y aquí se viene la U con Magaláes. La U que intenta reaccionar en un partido terrible para ellas. Ahí está Mina. Mena no puede en esa zurda. La pelota rebota en paredes y se va al tiro de esquina. Sufre la U en la altura de la Atahualpa de Quito. Y a poco se ha ido acomodando en gran medida. Tú lo señalabas Fernando en la contra. Encuentra los espacios. Encuentra la Universidad de Chile entregada en la búsqueda de la igualdad. Y sintió a fondo las tocadas en la tercera cifra. Llegando los 15 ya del segundo tiempo. Atención juega Charles Aránguiz. Pucaban por allá en esa pelota Magaláes. Está en el piso me parece que Matías Rodríguez. Sí señor. No pasa nada. Se levanta Rodríguez y va a jugar la Universidad de Chile en saque de costado. La pasa mal la U en Quito. Qué bien juega Deportivo. El cuadro quiteño, los chullas, la academia. Recordemos que está con 10 elementos. Minuto 31 de partido. La dobra amarilla para Freddy Olivo. Y lo cierto es que no se nota. Salvo de pronto en el acompañamiento de Matías Alustiza. Pero este se las arregla solo. Porque Fidel Martínez y Juan Carlos Paredes muchas veces en labores de quita, en labores de contención. Se viene buscando Universidad de Chile con Matías Rodríguez. Ahí vamos Rodríguez. Había falta, dice Chacón. Nada. Sale Checa. Jugando con Fidel Martínez. Otro que ha sido un dolor de cabeza permanente. Y se va. Y se va. Osvaldo González. La U en Quito. De mal en peor. Segunda amarilla para Osvaldo González. Expulsado González. No pudo encontrar la anticipación. Un hombre con demasiada movilidad. Fidel Martínez. Con potencia. Con velocidad. Ha sentido por momentos los mismos rigores que hace sentir la U. Claro. Llega tarde. Ya se había hecho un autopase. El hombre deportivo Quito. Bien Francisco Chacón. Amorestando. Por segunda vez. Osvaldo González. Complicado. Fidel Martínez abandona el campo de juego para ser atendido. Con 10 hombres. Universidad de Chile. Igual dotación para Deportivo Quito por la expulsión de Freddy Olivo. Muy fuerte la falta. Recibió un golpe durísimo en la pierna derecha Fidel Martínez. Incluso está siendo atendido. Tuvieron que retirar la canillera para aplicarle seguramente una pomada a Quito. Universidad de Chile con 10 hombres y perdiendo 3 a Bonomera. Ahí está la reiteración de la garrotera de Augustiza. Que el de garrotera no tiene nada de día a la noche. Porque él solo se la ha ingeniado por momentos para generar el peligro. Es cierto, no estaba Rojas. Apenas llegaba Lich Nochti para tratar de contener. El enganche es perfecto y un finiquito con precisión y también violencia en el remato. Nada pudo hacer Johnny Herrera. Vuelve en este instante Fidel Martínez. La derecha de larga distancia. Que no sirve de Marcelo Díaz. Preocupado Sampaoli. Sí. Está en un palco exactamente detrás del banco de los sublentes de la Universidad de Chile. Y la verdad tiene razones para estar preocupado. Muy mal partido de la U. Tal vez lo más bajo en Copa Libertadores de América. Pero insiste, sigue buscando Universidad de Chile. No va a perder aquella... Cuidado. Cuidado porque viene el centro buscando a Fidel Martínez. Uno más y esto está medio definido. Ojo. Atención. Ahí está Fidel Martínez. Martínez quería pasar y lo hace de taco. Lo auxiliava Magalá Esliznovsky. Sufre. La pasa mal en el Atahualpa de Quito en la Universidad de Chile. Muy buen partido de la Academia. Ahí está jugando otra vez Fidel Martínez. Logra quitarle Paulo Magaláes. Salida con Marcelo Díaz. No tiene profundidad la U. No tiene pase, por ejemplo, ahora Marcelo Díaz. Juega sobre izquierda para Eugenio Mena. Que abre para Junior Fernández. Desaparecido en este compromiso. Fernández. Logra tocar con Aránguiz. Pelota para Marcelo Díaz. Que abre sobre derecha para Matías Rodríguez. Ahí está. Esa es la zona donde falla Universidad de Chile. Ahí está. Toda la habilidad. Toda la capacidad también puesta al servicio justamente de cómo defendía en ese momento el hombre de la U. No ha tenido la pasada por las orillas. Las bandas no han sido el factor para Universidad de Chile habitual. Lo ha controlado. Ha tenido una muy buena lectura Carlos Isquia. Y el Deportivo quita. Marcelo Díaz. Lorenzetti. Le quitaba bien Paredes. Checa aparece en el fondo. Checa jugando con Isaac Mina. El largo pelotazo de Mina que no sirve. Estaba adelantado a Lustiza. Por eso no corrió ese balón. Además ha agotado a Lustiza. Las ha corrido todas. Lichnowski. Después de este partido me parece que va a recibir un llamado de blanco y negro a los que digo Isquia, ¿no? ¿Por qué? Anda buscando un entrenador en Argentina. O un argentino. Yo le digo nomás. Yo le digo. Suena entonces. Sí. Ya habían preguntado antes. Van a llamarla. Saritama. Allí intentaba Fidel Martínez. No puede controlar la pelota Marcelo Díaz. El control del juego pertenece a Deportivo Quito. Ahí está Fidel Martínez. Le quita Aránguiz. Díaz. Tocando con Matías Rodríguez. Pelota hacia atrás. Para Lichnowski. Este para Charles Aránguiz. Jugando Marcelo Díaz. Aquí se viene Díaz. Más arriba la pide Junior Fernández. La aguanta Junior. Junior quería pasar frente a la presencia de Alex Bolaño. Lo hace Junior y se viene. Ahí está Junior Fernández. Pasa ahora Isaac Mina. Lo corretea Bolaño. Siempre Junior Fernández. La pelota rebota en Velasco. En definitiva que atravesó toda la cancha. Y es saque de costado que favorece a la U. Está perdiendo presencia Gustavo Lorenzetti. La marca justamente de Checa y de Giovanni Espinoza. Debiera retroceder unos metros. Debiera engancharse un poco más. Para no obligar a Junior Fernández a esta labor. Y ahí pierde Universidad de Chile el tránsito por las orillas. Charles Aránguiz jugando ahora. Ahí está Aránguiz. Pelota para Matías Rodríguez. Se enfrenta Isaac Mina. No puede juntarse con Junior Fernández. Rescataba Saritama. Pelota para Fidel Martínez. Ahí se viene otra vez Martínez. Hay falta de Charles Aránguiz. Nada decía Chacón. Simplemente el pelotazo de Magaláes. Aránguiz que ocasiona el saque de costado para Deportivo Quito. Desorientada la U en el Atahualpa de Quito. Todo esto a chudírselo también al equipo local, al Deportivo Quito. Que ha hecho un buen partido. Sigue hasta el momento controlando sus partidos de local. Ganó los tres en la segunda fase de la Copa Libertadores. Y hay que decir que el único gol que ha recibido es el que marcó esta noche Matías Rodríguez jugando en este estadio. Tres partidos jugados en el grupo. Tres victorias. Diez goles a favor, ninguno en contra. ¡Lustiza! Arriba del travesaño. Quiso sorprender a Johnny Herrera. El chavo Lustiza. Los suplentes calentando. A ver si alguna solución para un partido muy complicado de la U. Jugando Lorenzetti. ¿Usted jugó alguna vez al teléfono? Eso de pasarse un mensaje a ver cómo llegaba hasta el último de la ronda. Es similar a lo que está pasando acá en la U. Algunos llaman a Lalo Sargado. Habla con el doctor. Viene de arriba. Alguien aparece de la reja con el teléfono. Muchas instrucciones. Tratando de solucionar sobre todo lo defensivo. Que sobre uno viene atrás para poder contrarrestar la velocidad de la Lustiza. Es la principal instrucción que alcanzó a detectar. Ahí está Matías Rodríguez. Rodríguez. Pelota hacia atrás para Marcelo Díaz. Díaz y el pelotazo profundo. Intentaba por allá pero no podía. En ese balón Charles Arangui sale rápidamente el Izaga. El polaco buscando a Lustiza. Pepe Rojas le gana bien fracción de Lustiza. Dice el juez Chacón. Va a jugar Universidad de Chile en tiro libre. Queda lesionado el Chavo Lustiza. Uno puede ver, perdona, el funcionamiento defensivo de la Universidad de Chile que no ha sido el correcto. Pero amortiza bastante cuando el ofensivo funciona. Porque los equipos tienen demasiada preocupación para contener a la U. En esta oportunidad no ha sido el caso. Y controla el partido claramente Deportivo Quito. ¿Qué pasa con Lustiza? Lo amonestó. Lo amonestó a Lustiza. Me parece que no por la caída. No por el golpe. Si no por un reclamo que hizo el Chavo tras esa acción que el asistente 2 marcó como falta del jugador del Deportivo Quito. Te cuento los suplentes. Muy rápido, Fernando, del Deportivo Quito. Están calentando Bone, el arquero suplente con el 12. El 6, Foyeco. El 9, Eder Baca. El 13, Romero. El 22, Luis Miguel Escalada. Y el 24, Edison Vega. Lorenzetti jugando con Matías Rodríguez. Por el centro la pide Junior Fernández. Le pegan un pelotazo allí a Isaac Mina. Queda en el piso Mina. Y Isaac de costado que favorece a la Universidad de Chile. Y el momento para conocer el único cambio o uno de los únicos posibles que podrían entrar en la última sustitución de la U. A ver, está Garcés, Cereceda, Marino, Felipe Gallegos y Raúl Ruidía. Son los suplentes que le quedan a San Paoli. Ya ingresaron Magaláez y Lorenzetti. Isaac Mina sale para ser atendido. Pelotazo tremendo. Queda con 9 en este instante Deportivo Quito. Durísimo. ¿Te pegaron, Pato, alguna vez un pelotazo así? Varias veces. Como este. No, lo recibe de lleno. Afortunadamente gira y no le dan el rostro. Con cuenta de protección Isaac Mina. Le contaron hasta 8. Pero se recuperó. Ahí está una vez más Matías Rodríguez por el sector derecho. Buscando por el centro a Charles Arángui. Sacaba como podía Checa. Marcelo Díaz vuelve a insistir. Balón profundo para buscar a Mena. Atento estuvo Juan Carlos Paredes. Ahí está trabajando la hormiga. Trabajador insistente, permanente la hormiga. Paredes. No podía juntarse con Saritama. Rescata Pepe Rojas. Buscando a Marcelo Díaz. El incansable Díaz. Toca con Matías Rodríguez. Se perdió protagonismo en la posición en el segundo tiempo. Trató de componer Jorge Sampaoli en el ingreso de Magalá. Es para tener mayores libertades. Mayores libertades para Mena. Que no se ha visto. Muy poco. Ahí va Díaz. Díaz y la pelota larga. Que no sirve. Saque de fondo para la U. Complementa a Patrón. Y lo de Matías Rodríguez por el sector derecho. Eso no está funcionando. Es un tema preocupante, me imagino, para el técnico. Charles Arángui. Muy poco participativo. Muy poco activo en la tenencia del balón. Ahí lo controlan. Entre Saritama, entre Alex Bolaños. Sobre Rodríguez, te recuerdo, Pato. Llegó apenas a este partido. Tenía una tortícolis que lo dejó sin entrenar en forma normal. Desde después del clásico. Así es. La pelota otra vez pertenece al polaco Elisaga. Fue hace 7 años en Ecuador. Argentino nacionalizado. Seleccionado también más de alguna vez. Checa se va a quedar con esa pelota. Retrocede nuevamente para el mencionado Elisaga. Y con un antecedente interesante. Que fue dirigido por Jorge Sampaoli en Emelec. Produciendo tal vez uno de los sucesos. O uno de los temas más comentados en aquella temporada de Sampaoli en Emelec. Cuando decidió, siendo capitán, sacarlo de la titularidad para las finales que terminó perdiendo con Liga de Quito. De allí la distancia entre ambos, ¿no? Seguramente. Hay mucha gente que preguntaba en el Twitter si es que se habían saludado. Era lo menos probable. Podía pasar cualquier cosa menos el saludo entre Elisaga y Sampaoli. Y se viene Luis Romero. El segundo cambio en el Quito. Segunda sustitución en Deportivo Quito cuando aquí juega la U con Charles Aránguiz. Allí está Aránguiz jugando con Lorenzetti. La U pierde por 3 a 1 frente a un gran trabajo de Deportivo Quito. Que saca diferencia importante. Aquí en la altura de la Atahualpa. Jugando Aránguiz. No encuentra los caminos la U. No tiene profundidad. Díaz y Aránguiz. Aránguiz y Junior Fernández. Junior para Aránguiz. Pasaba Charles Aránguiz. Se recupera en ese balón finalmente Bolaños. Jugaba con Minas. Se equivocan. Logra rescatar el balón Junior Fernández. La marca de Fidel Martínez. Siempre Junior. Va a meter centro Junior Fernández. El centro que rebota en Martínez. Llega Manso. A las manos del polaco Elisaga. Elisaga los tira más arriba. Isquias como loco. Da instrucciones al borde del terreno de juego. Queda caído Checa en el área de Deportivo Quito. Pero ojo aquí. No para en el juego. Y se viene con todo la hormiga. Ahí está Paredes. Atención Paredes. La pide por el centro. Luz Tiza. El cabezazo que se va desviado. Tuvo el cuarto Deportivo Quito. Otra vez el chavo. El arte de contragolpear. El arte de tener claridad. Capacidad. Saritama. El motor que tiene. En la precisión. En el achique. En el trabajo ofensivo. Y un incansable Paredes. Que aún tiene previo. Corrido. El trayecto. Del Deportivo Quito. Se produce el cambio. Sí. Y el que se va a retirar es precisamente Luis Checa. Luis Checa. Autor del segundo gol de este partido. Ha venido arrastrando ciertas molestias. Aparentemente tiene un golpe. En la parte posterior de su pierna derecha. A la altura del muslo. Y ese podría ser el motivo por el cual lo van a reemplazar. Ingresa Romero. Volante. Defensor central. Una de las caras nuevas. De este Deportivo Quito 2012. Le da indicaciones. Isquia Romero. Y le dice que ojo con el 6. Que no lo deje moverse. Romero viene del manta, ¿no? Romero viene del manta. Exactamente. Es un jugador que se puede aplicar incluso a algunas posiciones en defensa. Fernando. Juega como central. Pero también puede tirarse a las bandas. A jugar como lateral. Un gran trabajo del vice Ucheca. Gran trabajo. Se complementó muy bien con Giovanni Espinosa. Atento a la cobertura cuando no estaba Pedro Velasco por ese sector derecho. Se reanuda el partido. Con Romero en el campo. En reemplazo de Luceca. Jugando Aránguiz. Aquí está Marcelo Díaz. Díaz y el freno para buscar otra vez a Aránguiz. Más arriba la pide Matías Rodríguez. Pero no tiene opción de profundidad por ahora la U. Lorenzetti. Aránguiz. Otra para Lorenzetti. Ahí está Lorenzetti. Jugando con Aránguiz. Pelota para Matías Rodríguez. La pide por el centro Junior Fernández. El centro para Junior Fernández. Y la pelota apenas desviada. Susto para Deportivo. Quito la cabeza de Junior. Y el aviso de la U. Se ha situado ya más abierto por el sector derecho este hombre. Se cierra Junior Fernández. Generando la anticipación. Llega tarde. Aunque el balón iba algo desviado. Marcelo Elizaga por si acaso. Por si entraba. Le da Elizaga desde el fondo. Va a saltar libre por allá Pepe Rojas. La pelota le cae a Bolaños. Ahí está Bolaños. Jugando con Isaac Mina. Pelota para el recién ingresado Romero. Elige reventar Romero. La pelota le cae a Mena. Mena se la entrega a Saritama. Pero se las arregla Junior Fernández y gana. Ahí está Junior Fernández entre dos. Y pasa. Ahí está Junior Fernández entre tres. Y choca con Romero. Salida ahora de Mina. Mina la tira larga. Eso permite la recuperación de Charles Aránguiz. Aránguiz se asocia con Díaz. Allí está Díaz. Más arriba como nueve falso la pide Lorenzetti. Díaz. Jugando con Aránguiz. Pelota corta. Se la regalan a Saritama. Saritama se equivoca en esa sesión para Fidel Martínez. La pelota está afuera. Y el saque de costado es para... Deportivo. Deportivo que se demoró Chacón. Y el asistente también. Estas imprecisiones que se pueden apreciar obedecen también al cansancio. En un partido donde se ha corrido. Partido muy intenso. Y que de pronto le pasa la factura a los hombres en la precisión. Aunque estén ahí al lado. A tres metros. Va a jugar Isaac Mina. Ahí está Mina buscando a Fidel Martínez. Que ha hecho partido. La pelota la deja pasar por allá Lichnovsky. Y va a jugar en saque de fondo Universidad de Chile. Estamos llegando ya a los 30 del segundo tiempo. Tres para Deportivo Quito. Uno para Universidad de Chile. Confirmado. Es el último partido de octavos de final de la Copa Santander Libertadores en su fase de ida. Te decía Fernando confirmado. Es la misma molestia la de Checa. Un dolor bastante fuerte en el bicep femoral de la pierna derecha. Y aquí Saritama le está ganando a Díaz. Hubo falta de Díaz. Nada dice Chacón. Lorenzetti. Pelota para Charles Aránguiz. Picando por izquierda Mena. Se frena Aránguiz en el pase a Mena porque ya lo controlaba Paredes. Ahí está jugando Charles Aránguiz con Marcelo Díaz. Díaz tiene pase con Lorenzetti. Prefiere Aránguiz. Ahí está Aránguiz. Aránguiz se demora mucho. Una enormidad y permite la recuperación en el fondo de Bolaño. Jugando en corto con Saritama. Ahí está Saritama y falta de Magaláez. Sí señor. Infracción de Magaláez. Hay tiro libre que favorece a Deportivo Quito. Claro, corta de esa forma al menos la acción ofensiva. Es sintomática. Cuando Marcelo Díaz abre hacia derecha, gira y engancha es porque los hombres no están preparados. Porque no se han producido los movimientos y eso permite ese tiempo, esos segundos que se reordene defensivamente el equipo del Deportivo. Bolaño de Magaláez. Giovanni Espinosa a la sombra, ex Unión Española. Buscaba al Chava Lustiza que ensayaba ya una cabriola. La pelota se va al saque de costado. Lo hace rápidamente Mina. Buscando a Lichnowski. A quien lo encima Saritama se las arregla para jugar con Charles Aránguiz. Pelota sobre derecha para que se venga Paulo Magaláez. Balón ahora buscando a Charles Aránguiz. Aránguiz profundiza allí con Marcelo Díaz. Balón profundo para Junior Fernández. ¡Va Junior Fernández! ¡El rebote! Y la pelota da en la parte posterior de la malla. Se salva Deportivo Quito. Saque de fondo para el conjunto local. Lo tuvo Junior Fernández. ¡Qué aviso! ¡Qué importante! El seguir insistiendo por parte de Junior Fernández. Uno de los pocos espacios que tiene la U para armarse, para ordenarse, para tener la precisión en 15, 20 metros. Pero estuvo muy bien en el achique Marcelo Elizaga. Bien Lorenzetti en la habilitación. Desde el fondo le da Elizaga. Recupera para la pelota Mina, para Fidel Martínez. Encima de él Magaláez con infracción. No lo ha podido tomar nadie en el sector derecho defensivo de la U a Fidel Martínez. Y se gana la tarjeta amarilla por esta infracción. Paulo Magaláez en cancha. Es el segundo que tiene tarjeta en la U. Antes se retiró por doble amonestación Osvaldo González. Ya está girando. Hay que seguirlo. Hay que llevarlo. Esa es la labor también del defensor. No, si no puedo anticipar, golpeo. Sin solución el trabajo del gran Fidel Martínez. Saritama para pegarle en esta pelota parada. En este tiro libre. Francisco Chacón contando los pasos. Y marcando con el spray. Le va a pegar Saritama. Subió la sombra espinosa. Ojo que va muy bien para arriba. También está Bolaños. Atención. Los grandotes están arriba esperando este segundo. Va Saritama. Pelota al segundo. Palo salta. Johnny Ray saca con los puños. El balón se va a ir al saque de costado. Va a jugar Deportivo Quito en el lateral. Lo hace rápidamente el Chavo Luticia. Buscando a Paredes. Otra pelota para el Chavo. Que queda perfilado para la zurda. Ahí está el Chavo. Se devuelve ahora y mete un derechazo. Largo. Profundo. Pero desviado. Esa que de fondo para Universidad de Chile. Salida en el fondo de Marcelo Díaz para Universidad de Chile. Jugando con Aránguiz. Díaz. Pelota sobre derecha para Paulo Magaláez. Más arriba la pide Matías Rodríguez. Picaba Lorenzetti. Lo deja picando Magaláez. Díaz. Magaláez. Balón para Lichnovsky. Charles Aránguiz. Encima del Bolaños. Hay falta de Bolaños. Juega rápidamente Aránguiz. Buscando por allí a Marcelo Díaz. Pero la pelota tiene que estar detenida. Dice Chacón. Interesante el movimiento de Saritana y Bolaños. Uno de los dos sale a buscar, a presionar, a cometer la infracción. El otro se queda unos metros más atrás. Ahí está buscando Pepe Rojas. Se equivocaba. Junior Fernández no podía controlar. Y ojo que dejó todo el espacio por el sector izquierdo. Pepe Rojas. Se equivocaron en la salida los ecuatorianos. Ahí está. En esa pelota profunda Velasco. Se caía la hormiga Paredes. Es saque de costado que favorece al cuadro de la Universidad de Chile. Aránguiz. Marcelo Díaz. Junior Fernández jugando con Marcelo Díaz. Con alguna libertad está Matías Rodríguez por el sector derecho. Le pasa por la espalda a Magaláez. Ahí está Matías Rodríguez. Rodríguez se demora mucho. Ya están todos marcados. Elige a Lorenzetti. La pelota pasaba para Junior Fernández. Atento Saritama. Buscando Bolaños. Buena pelota para Fidel Martínez. Mira Martínez cómo se va. Deja parado como una estaca a Lechnovsky. Martínez y por el centro Lutiza. Por el centro Lutiza se demoró un segundo Martínez. Y eso posibilitó la recuperación del fondo azul. Tuvo el cuarto deportivo Quito. Con espacios. Encuentra la U intentando. No perdiendo la vocación ofensiva. Con algo de fortuna. Con algo de fortuna. Ahí le faltó precisión. Pero también preciso el cierre de Lechnovsky. Para evitar esa habilitación donde ingresaba muy solo a Lutiza. Vamos a entrar los últimos 10 minutos de partido. 3 para Deportivo Quito. 1 para Universidad de Chile. Matías Rodríguez jugando con Marcelo Díaz. La pide libre por el sector izquierdo Mena. Pero Chacón detiene el partido porque está acalambrado la hormiga. Caído Juan Carlos Paredes en el momento exacto en el cual Isquia estaba llamando ya a Edison Vega. Quien será el tercer y último cambio en el campeón ecuatoriano. Volante también Edison Vega, ¿no? Sí, Edison Vega es volante. Es otra de las caras nuevas de estas 16 contrataciones que hizo el Deportivo Quito para este 2012, Pato y Fernando. Uno de esos 16 jugadores no alcanzó a debutar, ni siquiera. El reconocido Jaime Iván Caviedes, quien fue dado de baja el 31 de enero por indisciplina. Está complicadísimo ahí. El goleador de la internet, Caviedes, ¿no? Uno de los primeros jugadores que se promocionó a través de las redes sociales, ¿te acuerdas? Sí, bueno, en realidad Caviedes hizo 43 goles en el campeonato del 98 y los hizo jugando por Emelec y Omar Quintana, el presidente de aquel equipo, armó una movida muy interesante. Marqueteó muy bien a este joven que había hecho 43 goles en su segunda temporada en primera categoría y eso significó que el Perú ya pague más de 6 millones de dólares por él. Está listo Vega para ingresar. Se va en definitiva entonces, tal cual lo anunciaba Andrés Uchmer, Juan Carlos Paredes y está listo Vega con el número 24. ¿Daba alguna característica de Vega? Es un jugador muy rápido, que tiene muy buen pie. En el invadura, equipo que jugó el año pasado y que lastimosamente para sus hinchas perdió la categoría en el fútbol ecuatoriano, también tenía llegada al gol. Ahí está Junior Fernández luchando con la sombra Espinosa. Giovanni Espinosa y el largo pelotazo no picó a Lutiza. Por eso la va a rescatar por allá Pepe Rojas. Allí va el capitán de Universidad de Chile. El cuadro chileno. La U pierde frente al campeón ecuatoriano por 3 goles a 1. Diferentes realidades en los campeonatos nacionales en este instante. Eso sí, Manuel, la U y Deportivo Quito. Así es, la U es puntero lejos en Chile. 37 puntos sobre 31 que tiene el segundo que es O'Higgins. Y se está rompiendo una racha de 44 años que no pierde la U contra equipos ecuatorianos. El Deportivo Quito es séptimo. Acá en Ecuador tiene 17 puntos. Está a 8 del puntero independiente del Valle que va a ser su rival este día domingo. Pelota profunda para Mena. Va a llegar Mena en el centro. Centro de Mena. Atento Elizaga se queda con la pelota. No hubo problemas para el polaco. Elizaga pide calma. Que se tranquilice en sus compañeros. Están ganando por 3 a 1 y quedan 8 minutos. Aranguis se equivoca y frenaba esa pelota para Lustiza. No hubo falta, dice Chacón. Lyshnowski juega con Matías Rodríguez. Va Rodríguez frente a Mina. Va ganando Mina, pero solo a media. Pasa Rodríguez. La pide Lorenzetti. Siempre Rodríguez. Allí va Rodríguez. Se ve agotadísimo Matías Rodríguez. Y ojo. Allí la descoordinación de los defensores de la U. Se viene Martínez. A Lustiza libre para el cuarto. Ahí está Martínez. Martínez. ¡Gol! De Deportivo Quito en una noche soñada. Para fotografiarla como en la celebración. Para que quede en la historia del equipo Deportivo Quito. En la historia de la academia. El campeón ecuatoriano le gana a la Universidad de Chile por 4 a 1 en el 83. ¡Fidel Martínez lo hizo! La U parada en mitad de terreno. Cómo quedan los espacios. No llega al cruce el Ignoski. Y es todo para Fidel Martínez. El acompañamiento de Alustiza para llamar la atención del hombre que acompañaba la acción como José Rojas. Finalmente define muy bien la celebración con toda la alegría. El carnaval en Quito marca la cuarta cifra. Universidad de Chile entregada. Universidad de Chile intentando al menos buscar la segunda cifra. Y nace nuevamente en la contra. La cuarta estocada del equipo local. Jugando Aránguez. Díaz. Pelota profunda para Mena. Mena. Enfrenta Velasco. Mena. Busca ahora la presencia de Díaz. Ahí está Díaz. Y Lorenzetti jugando en el fondo ahora para Mena que está adelantado. No sirve. Tiro libre que favorece al cuadro de Deportivo Quito. Que ha sido ampliamente superior a Universidad de Chile. En una noche soñada para Quito. De pesadilla para la U. El último gol que ya veremos reiterado en algún momento. Ahí está. Claramente. Sí. El último gol. Sí. Es de un error de descoordinación entre dos jugadores que ninguno de los dos va a la pelota. Y después viene Lyshnowski a cortar cuando era el último hombre. Errores de descoordinación defensivos notables en la Universidad de Chile. Esto lo da también la experiencia. Ahí está la descoordinación. A lo mejor le hubiera aguantado. Y después se tira Lyshnowski. Sí. Y queda libre Martínez. Pensó que llegaba. Pensó que anticipaba. Nada ha podido hacer Johnny Herrera. Lo fusilaron. Queda solo Rojas. Y sabiendo que además viene otro hombre por allá. Pero es potente Fidel Martínez. El olfato goleador. La celebración de Marcelo Elisaga. Portero y celebración incluida. La gran noche de la academia. En el Atahualpa de Quito ante más de 25.000 personas. Y después de 44 años por Copa Santander Libertadores. Un cuadro ecuatoriano. Pensó. A la Universidad de Chile. Junior Fernández quería pasar y no podía. Tres goles de diferencia. Es bastante. Y es primera vez en la era San Paoli y Fernando. Que le marcan cuatro. A la U con él como técnico. Hay que jugar el partido de vuelta evidentemente. Quedan 90 minutos. La U tal vez en la búsqueda de la segunda cifra. Que pueda acortar la diferencia. San Paoli. Nada. Muy preocupado. Sí. Bueno. Ahora este partido. Hay que darle méritos también al equipo rival. Fue presentado por la prensa ecuatoriana. Como el partido del campeón del Ecuador. Frente al tercer mejor equipo del mundo. Manuel. Sí. Porque la Federación Internacional de Estadísticas del Fútbol. Lo ubicó detrás de Barcelona y Real Madrid. Como el tercero mejor. Ahí está jugando en este tiro libre Marcelo Díaz. Atento a la sombra espinosa. Cuando queda caído un hombre de la U. Reclamando infracción. Fernández. Está caído. Además este partido tenía otro dato. Otro morbo. Por decirlo así en el ambiente. Y es que la U de Chile. Le había ganado a Liga de Quito. La final de la Copa Sudamericana del año anterior. Y recordemos que la Liga de Quito. Es el rival tradicional. Aquí en la capital de la República. Del Deportivo Quito. Tiro de esquina. La U tratando de recortar diferencias. Cae por 4 a 1. Frente a Deportivo Quito. Sorpresivo resultado. Le va a dar Marcelo Díaz. Viene Ruiz Díaz. Ahí está Díaz. Atención. Manuel de Tesano nos anuncia que viene el peruano Raúl Ruiz Díaz. Va a jugar rápidamente Marcelo Díaz. Se mostraba libre por allá buscando. En esa pelota Magaláes. El balón se va en definitiva a nuevo saque de costado. Que favorece. O a tiro de esquina digo que favorece a la U. Está Marcelo Díaz. Se juegan los últimos minutos del partido. Díaz. Le va a pegar. En este tiro de esquina. Desesperado vemos a los hombres de la U. Díaz. Y la pelota al segundo palo. Saltaba bien por allá. Pero había falta dice Chacón. Infracción. A ver qué es lo que ocurre. Que se repite. Se repite ¿no? Después del córner elegimos la figura. Y hay tarjeta amarilla. Para Giovanni Espinoza. En la banca de la U pide en penal. Habría que ver si la pelota estaba en juego. Exactamente. Atención que juega Díaz. Ahí está Díaz. Al punto penal. Pasaba a buscarla por allá. Pero no podía Magaláes. Sacaba Velasco. Hacia atrás en ese balón. Charles Aránguiz. Balón para el capitán Pepe Rojas. Que mete otra vez el centro. Yuno Fernández. Se pone a esta pelota. Atención. Elizaga sale con todo. Reclamaba penal la gente de la U. No me pareció. Salida con Vega ahora. Balón para Saritama. Tiene espacio. El cuadro de Deportivo Quito. En este partido. Donde todavía quedan algunos minutos. Atención. Arriba Pepe Rojas. Se queda con la pelota. Hay mano. De Pepe Rojas. Sanciona Chacón. Y tiro libre. Que favorece el cuadro de Deportivo Quito. Que lo juegan rápidamente. Buscando al Chavo Lutiza. Atención a Lutiza. No puede controlar bien. El balón se va. Jugador del partido. Andrés Kuschmer. Ah. Una difícil misión. Yo me voy a quedar con el trabajo de Fidel Martínez. Pese a los dos goles de Matías a Lutiza. Estoy con Andrés. Gran partido de Fidel Martínez. ¿Pato? Sí. Gran partido de Matías a Lutiza. Pero me quedo con Fidel Martínez. Porque además trabajó. Y bien defensivamente. Ya que ganó Fidel Martínez. Yo voy a votar por la Lutiza. Que me parece que fue. Todo está bien. También extraordinario. Y por Paredes. Ya dos menciones sonrosas. Y Saritama. Y en fin. Y muchos. Gran trabajo de Deportivo Quito. Frente a una irreconocible Universidad de Chile. Ahí está jugando Marcelo Díaz. Magaláes. Se juega el último minuto de partido. Magaláes. El centro desmedido. No llega por allá. Venúa Fernández. Se trata de incorporar Mena. Logra ganar la pelota Mena. Retrocede ese balón para Charles Arangui. Busca desesperadamente un descuento la U. Ahí está Aranguis. Balón para Marcelo Díaz. La tiene Díaz. Díaz y el balón profundo para Magaláes. El balón se va. Y es saque de fondo que favorece a Deportivo Quito. Figura del partido. Fidel Martínez. Se van a jugar dos minutos más. 120 segundos para que termine esta noche que será histórica y mágica para la academia. Para los chullas. Para el Deportivo Quito. Actual campeón ecuatoriano. Al final no va a ruidir. Se pone el buzo. No van a hacer la última modificación en la U. Y que será, sin duda, una noche de pesadilla para una irreconocible Universidad de Chile. Gran responsable también en el trabajo de la Universidad de Chile es el Deportivo Quito. En los momentos donde la U trató de armarse, organizarse, vinieron los goles. Nunca pudo tener el control del partido. Nunca tuvo la aparición por las orillas, las bandas. Y un gran trabajo defensivo. Por algo no le marcaron goles en la segunda fase de la Santander Libertadores al Deportivo Quito. Jugando la U. Se vive ya tiempo agregado. Sacaba bien en esa pelota Romero. No podía ahora Fidel Martínez, la figura del partido. Ahí está Matías Rodríguez. Balón para Charles Aránguiz. Se frena Aránguiz. Pelota para Matías Rodríguez. Ahí está Rodríguez metiendo el centro. Más que centro le pegó al arco. Y el Izaga sacaba como podía. Cuidado Fernández. Aránguiz. La pelota rebota a la sombra espinoza. ¡Díaz! Y el balón que se va. Muy desviado. Es saque de fondo para Deportivo Quito. Me parece que esa fue la última de la U. Entiendo Universidad de Chile que sumar un nuevo gol, una conquista, le deja a la tarea algo más fácil, más llano tal vez para enfrentar el partido de vuelta en Santiago de Chile. Lo ha intentado Marcelo Díaz en remate en media distancia sin la precisión acostumbrada. El Izaga. Buscaba al Chavo Lutiza. Lichnovsky. El partido pronto a terminar. Se va a desatar la fiesta en las tribunas de la Tagualpa. Más de 25.000 personas en la capital del Ecuador. Ahí está Aránguiz. Buscaba por allá la presencia de Lorenzetti que larga para Mena. Mena y el centro desmedido. La pelota se va. Y esta sí que definitivamente fue la última. Es saque de fondo para Deportivo Quito. Y después de esto termina el partido. Fidel Martínez la figura del compromiso. Con un aire a Neymar. A la distancia en su manera de correr, de enfrentar los duelos. Terminó. Se acaba el partido. Finaliza el compromiso. Y en esta llave de octavos de final, en el partido de ida de la Copa Santander Libertadores, Deportivo Quito 4, Universidad de Chile 1. Un enorme trabajo del campeón ecuatoriano irreconocible. El campeón de la Sudamericana y bicampeón chileno, la Universidad de Chile. Gran trabajo en defensa. Apoyado además por hombres tan importantes en el medio terreno como Paredes y Fidel Martínez. Luis Aritama organizándose para ordenar. Un gran, gran partido de alustiza. En fin, un gran compromiso. No participó en los últimos dos compromisos, los titulares en la liga ecuatoriana. Lo planificó para conseguir una victoria. Un gran partido del Deportivo Quito. Irreconocible. El habitual buen trabajo de la U. Estuvo muy atento también Francisco Chacón. Estuvo muy atento a las acciones. Creo que mostró las cuatro amarillas, los dos expulsados. Freddy Olivo y también Osvaldo González. Bien, cerca. No fue influyente o no influyó definitivamente en el resultado final. Y Fidel Martínez como la gran figura de este compromiso. Que le ganó en la pulseada y en el mano a mano, Matías Alustiza, como el gran jugador de este compromiso. Esta es la figura del partido. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. Presenta el jugador del partido. Santander, tu pasión no tiene límites. La nuestra tampoco. Muy bien, muchísimas gracias. La figura del partido, Fidel Martínez. Un 4 a 1 soñado. Más allá del resultado, más allá de los goles de diferencia, por lo bien que jugó el equipo hoy. Así es, gracias a Dios se dieron lo que estábamos pensando entre la semana, los días. Bueno, se dieron los goles, aprovechamos la oportunidad y bueno, estamos felices por eso. Y bueno, ahora trabaja bastante para la siguiente final que tenemos. Sinceramente, ¿imaginaron que podían sacar una diferencia de tres goles, marcarle cuatro goles al último campeón de la Sudamericana? Sí, esa era la idea. Sabíamos que va a ser un partido de mucho físico, de mucho ida y vuelta. Bueno, aprovecharon los factores del campo, los detalles del clima. Y bueno, gracias a Dios, estamos felices por este resultado. Muy bien, Fidel. Hablando ya de la parte netamente individual, jugaste un gran partido. Te elegimos prácticamente de manera unánime como la figura. Pero además recibiste muchas indicaciones de Isquia. Vimos, sobre todo cuando el equipo tuvo un hombre menos, que tuviste que sacrificarte mucho en la marca. Sí, sí, sabíamos que va a ser difícil con un hombre menos. Bueno, la idea era tener el balón, manejar los tiempos, con mucha velocidad por los costados. Y bueno, se logró eso. Y bueno, gracias a Dios, estamos tranquilos por este resultado, para nos dar la pauta para seguir trabajando. ¿Alegría y atrevimiento? Siempre, alegría y atrevimiento. Un saludo para la Uagrio. Chao. Ahí estaba, la figura del partido. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presentó el jugador del partido. Santander, tu pasión no tiene límites, la nuestra tampoco. Bueno, Luis, con Luis Aritama, qué partido. Le salió todo perfecto, incluso con uno menos supieron adaptarse y terminaron goleando. Buenas noches. Sí, la verdad que fue un partido muy difícil. De un inicio salimos con mucha aplicación, tratando de ponernos en ventaja. Creo que creamos muchas opciones. Lo pudimos hacer. Y bueno, después la desgracia de quedarnos con un hombre menos, nos complicó. Pero sabíamos que no había que desesperarse. El equipo se manejó con orden. Tuvimos la opción de irnos al vestuario con un gol más. Y eso nos dio un poco más de tranquilidad para el segundo tiempo, manejarnos con orden. Y en los momentos importantes del segundo tiempo, pudimos anotar goles que nos dan cierta tranquilidad. Considerando el estado del terreno de juego, la idea era lanzar rápido la pelota a las bandas, ganarle la espalda a la defensa de la U. Sí, sabíamos que por ahí la cancha estaba un poco complicada, pero el ritmo, la intensidad que le podíamos hacer en este partido iba a ser fundamental. Es un rival que te juega siempre de igual a igual. Sabíamos que íbamos a tener espacios. Creo que los aprovechamos en los momentos justos. Y bueno, nos vamos con una ventaja que esperemos sea lo suficiente para cerrarlo en Santiago. Justamente, y es importante que lo marquen. No está cerrado esto, a pesar de un marcador tan expresivo, ¿no? No está cerrado, no está cerrado porque ellos marcaron un gol. Sabíamos que teníamos que ampliar un poco más la posibilidad de anotar para tener mayor tranquilidad, pero no está cerrado. Viendo cómo juega la U, viendo cómo juega en su estadio, seguramente va a ser un partido dificilísimo allá. Y bueno, hay que estar muy concentrados para tratar de alcanzar un resultado que nos dé el paso a la siguiente fase. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a usted. Un abrazo. Muy bien, ahí estaba Luis Fernando Saritama. Ahora conversamos, Manuel, con otro de los grandes jugadores, otra de las figuras, Matías Salustiza. Bueno, primero felicitaciones porque ¿sabes lo que conseguiste hoy con tus dos goles? Sí, la verdad, dimos un paso muy importante. Todavía no está nada definido, pero la verdad que dimos un muy buen paso. Hicimos cuatro goles contra, yo creo que uno de los mejores que juega el fútbol del mundo. Y la verdad que contento, muy contento, pero todavía no está nada definido. Muy bien. Hoy pasaste a ser el goleador histórico del Deportivo Quito en torneos internacionales. Superaste a Juan Carlos de Lima. ¿Fue el mejor partido que has jugado del Quito, por lo menos de la era isquia? Sí, la verdad que acá de local nos estamos haciendo muy fuertes. Lo demostramos, fue el primer equipo que no hizo un gol, pero nosotros estamos convirtiendo mucho y eso es importante. Muy bien. ¿Cómo está tu situación? ¿Te sentaste a conversar ya con la directiva? No, no, la verdad que mi representante algo habló. Yo termino contrato en julio, ahora en junio ellos tienen la opción de compra, pero bueno, yo estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta junio y tengo que disfrutar de todo esto. Muy bien. Y al hablar de disfrutar, ¿tienes ganas de quedarte en el Quito? Sé que estás muy cómodo acá, más allá de las ofertas. La verdad que sí, la verdad que encontré mi lugar. Estoy muy contento en esta institución, me han tratado muy bien. Dirigente, la gente, el cuerpo técnico. La verdad que por eso yo creo que estoy andando muy bien. Felicitaciones, Chavo. Gracias, un saludo para toda la gente de Argentina. Ahí estaba, Matías Alustiza. Muy bien, las tres grandes figuras de este Deportivo Quito que hoy jugó un gran partido aquí en el Atahualpa de Quito. Cuatro para Deportivo Quito, uno para Universidad de Chile. El último partido de ida de los octavos de final de la Copa Santander Libertadores. Vamos a la pausa. Ya estamos con los comentarios.